En el vídeo de hoy os traigo un mini haul de Primark Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Y ahora me diréis, ¿has ido al Primark y no nos lo has enseñado? No, no he ido al Primark, ha ido mi hija mayor Estuvo el fin de semana en Palma con las amigas y aprovecho para ir al Primark Porque como sabéis que ya os lo he dicho ahora a principios de septiembre Nos vamos a Euro Disney Ya sabéis que Primark suele tener muchas cositas de Disney Y dijo, voy a aprovechar y compraré pijamas de Disney O cositas que vea de Disney para que nos lo llevemos Y ahora me diréis, ¿y te vas a ir con la pata chula a Disney? Pues sí, me voy a ir con la pata chula a Disney Ya hemos hablado con la agencia de viajes Y ya nos lo ha puesto todo muy bien preparadito Para no tener ningún problema Me llevaré la silla de ruedas de mi padre Que es pequeña, se puede plegar perfectamente Porque miramos allí cuánto costaba alquilar una silla de ruedas Escúchame, casi 50 euros al día Teniendo yo aquí una que es nueva Porque tiene dos meses que se la compramos a mi padre Porque se suele ya cansar mucho Porque tiene 90 años Entonces cuando vamos a Ibiza Cuando vamos a la ciudad a hacer sus cositas Que ya sabéis que bajamos un día a la semana Pues a él le gusta ir en su sillita Nosotros le vamos empujando Y hace todas sus cositas tranquilamente Me la llevaré yo Estos días iremos 4 días solamente 3 noches, 4 días Entonces mi hija pues se ha encargado de comprar Todo esto en Primark Yo no he elegido nada Todo ha sido a su gusto Os lo voy a enseñar Ah, también me ha traído maquillaje Porque me dijo Hay maquillaje que parece maquillaje Inspirado en maquillaje de alta gama Te lo traigo yo Sí, 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 sí Tú trae, trae, trae Así que os lo voy a enseñar Hay dos cositas que no son de Primark Una es de H&M Y otra es de Esfera Que os lo voy a enseñar primero Así que no me enrollo más Y empezamos con el haul Lo primero que os enseño Es esta blusita Esta es de Esfera Esta se la ha comprado Mi hija mayor para ella Porque ahora a finales de Agosto Es su cumpleaños Cumple 21 años Y hace un cumpleaños temático Inspirado en los años 70 Tipo ABA y todo esto 60-70 Y entonces me dijo Mamá, es que es muy ABA esto, ¿no? Así con las lentejuelas Fiebre del sábado noche Se la compró Pero la verdad que me gusta Incluso para mí Yo le he dicho Y digo, bueno, luego si no te gusta Pues ya me la quedo yo Es una M Y le costó 9,99 Así que yo encuentro Que está súper tirada de precio Y esto, oye, te sirve Para cualquier ocasión Sinceramente A mí me ha gustado Ya sabéis que no os lo puedo enseñar puesto Porque ahora mismo Pues no me puedo levantar Para probármelo todo Pero os lo enseño así Que bueno, ya veis Que es una telita normal De algodón Pero que está muy bien Y la segunda cosa Que no compró en Primark Sino que compró en H&M Es una sudadera En este caso Para mí Es una sudadera Que pone París Porque yo le dije Cógete alguna sudadera Porque ya estuvimos en Euro Disney También en Septiembre Yo diría que hace 14 años Que estuvimos Cuando ella cumplió 8 años Y hacía fresquete No nos hizo mal tiempo Nos hizo buen tiempo Pero si llevabas una sudadera De noche No te venía mal Bueno, pues ella me ha traído Esta de aquí De París Que es un tono Borgoña Muy bonito Afelpadito por dentro Bueno, ahora mismo Estoy viendo esto Y me están entrando Los 7 males Pero muy bien La verdad que muy chula Me gusta un montón Así que esta Pues me la llevaré Para la noche fresquita De Euro Disney Vamos ahora A los pijamas Porque quien va a primar Y no trae pijamas En verdad es que Simplemente le pedí pijamas Ha traído dos iguales Que uno es para su hermana Y uno es para ella Que son de la Sirenita Mirad que guay En rosita Bueno, no me acuerdo muy bien Como se llamaba El pececito este De la Sirenita Tiene el cangrejo Sebastián Es de pantalón largo Y de camiseta corta Así que mirad que chulo Es muy chulo Es algodoncito Esto pues es un pijama Básico, normal y corriente Ha costado 15 euros Así que muy bien 15 euros Las dos prendas Yo encuentro que está Estupendamente bien Y a mí me ha traído Este de aquí Que es de Mini De Mini Mouse Porque yo le dije Como mi hija mayor y yo Pues de vez en cuando Nos cambiamos los pijamas Dije Tráelo para tu hermana Para ti Que sean iguales Y el mío diferente Y así tú también tendrás Pues dos opciones de pijama Entonces el mío Es de la Mini Una L También de camiseta corta Que oye Sinceramente Esto porque te dicen a ti Que es un pijama Pero que si no Serviría perfectamente Como camiseta Porque es una simple Camiseta de algodón Con la Mini Así que escúchame Yo no descarto Llevarme esto también Para ir por el parque Si no lo uso para dormir Obviamente Porque no te vas a poner La ropa que usas Durante el día Para dormir Una camiseta de algodón Con la Mini Que tampoco tiene mucho misterio Y el pantaloncito largo Aquí con la Mini Que guay Que ganas tengo de ir De verdad Es que tengo unas ganas Es tan bonito Yo que ya lo he visto Pero es tan bonito Es de esos sitios Que dices Hay que verlo dos veces El mío también ha costado 15 euros Baratísimo Otro pijama Este de aquí Este se lo ha cogido Mi hija mayor Que es de la gatita Esta tan bonita ¿Cómo se llama esta gatita? De verdad Que me tengo que hacer Una lista ahora Con todos los nombres De Disney Porque es que se me han olvidado No tengo ni idea Bueno pues eso Esta gatita Mirad que chula Es verdad que El pantalón le viene grande Es una L Pero es que si no Lo de arriba Le queda estrecho Porque ella pues Tiene más pecho Este le ha costado Un poquito más Le ha costado 20 euros Estos así tipo camiseros Son muy bonitos Y el pantalón Pues bueno No pasa nada Porque tú a esto Le metes una gomilla Y ya está Pero también es muy fresquito Y muy bonito Mirad que chulo Me parece chulísimo Camiseta De Winnie the Pooh La veo un poco pequeña La verdad No sé que talla Habrá cogido Pero la veo Un poco pequeña Una M Una M Y me la he probado A mi me cabe Aunque yo así Si la hubiese visto yo así Me hubiese parecido pequeña Pero bueno Una camiseta De Winnie the Pooh Chulísima Esto Pega con cualquier vaquerito Y otra De style Es un algodoncito Muy finito Muy suave Mirad que guay Esto igual Para llevar con un pantalón rosa Un pantalón vaquero También ideal Vamos a ir muy Disney todas Y como no Quién va al primar Y nos trae Bragas Calcetines Y sujetadores Imposible no traerlos Pues eso Calcetines Paquetonazo De calcetines Siete pares Esto es súper económico Cuatro euros Siete pares De calcetines Es que te sale El par de calcetines A cuánto A céntimos Es que vamos Casi que no te vale la pena Ni lavarlos Bragitas de estas Que os tengo que decir Que salen bastante malas Pero por el precio que tienen Por lo que digo Lo que te duren Te han durado Por lo menos a mi Me salen bastante malas Enseguida la gomita Como que se deshilachan Pero bueno No está mal Por el precio que tienen Cuatro euros Y también te vienen Cinco Por cuatro euros Ni a un euro La braga Escúchame Baratísimo Y sujetadores deportivos De estos Que son los que más usa Mi hija mayor Porque le van muy bien Le recogen muy bien Y estos Que se los ha cogido Mi hija pequeña Pues por lo mismo Estos es que son muy cómodos Para el día a día Esto es lo mejor Que puedes llevar Sinceramente Además No te dejan marca No te apretan con los aros Ni con nada Y ahora ya vamos Con la chicha Vamos con el maquillaje Bueno Antes del maquillaje Gomitas para el pelo También están muy bien Estas bien Un euro con cinco Y te vienen Doce Doce gomas Un euro con cincuenta Yo no sé Por qué no hacen Un primark en Ibiza De verdad Es que es Todo tan barato Esponjitas para el maquillaje De fresa Que chulas Cuestan tres euros Es decir Te sale la fonja A un euro y medio Pero Y la fantasía esta Es que está muy guay Me encantan Me parecen muy guay A ver Que esto es una chorrada Porque es una fonja Normal y corriente Lo que pasa Que le ponen La tontería esta de aquí Para que parezca Una fresita Pero es muy cuqui Y todo el maquillaje Que viene en este neceser Que por cierto El neceser Pues también lo ha cogido Si ya os lo digo yo Que mi hija Es tan fan de los neceseres Como yo O más Ella se ha cogido Con su inicial Que es la E Y este es bastante grandecito Cuesta 8 euros Que está muy bien Y es de estos que Mirad Tiene dos compartimentos Y el compartimento De en medio Así que vamos a abrir primero El compartimento De en medio Que te viene Un preparador Y un fijador All night ¿Se quiere inspirar En el All night De Urban Decay? Es posible Lo estaremos probando Muy prontito Cuesta 6 euros Muy bien ¿no? 6 euros Me ha traído 4 bases De maquillaje Dos iguales Pero como no sabía Muy bien el tono Pues me ha traído Dos de cada Además por lo que veo Estas de aquí Que estaban súper Rebajadas Es la Matte Foundation Que esta se quiere Inspirar En la de Estilauder Están ahora A 3 euros Escúchame Costaban 6 euros Y ahora están a Están al 50% Y me ha traído Dos tonos Que la verdad Que los veo Bastante iguales Los dos tonos Miraremos a ver Esto sobre todo Para las pieles Más grasas O ahora en verano Pues estas bases Van mejor Porque no te dejan Ese efecto Tan tan luminoso En la cara Te dejan el efecto Un poquito más mate Y como por norma Tú ya te iluminas Pues no vienen mal También me ha traído Estas de aquí Que también veo Que están rebajadas Costaban 7 euros Y ahora están Por 4 euros Y es la My Perfect Color Flawless Glow Esta se querrá Inspirar En la de Charlotte Tilbury Quizás Es posible Me ha traído Un tono Más clarito Y un tono Más oscurito Que nos puede venir Muy bien Porque lo veo Bastante oscuro Pero para hacerte Un poco De bronceador Bueno pues ya lo probaremos También Son veganas Así que muy bien A ver que tal Funcionan después Me ha traído Esto de aquí Que también se inspira En lo de Charlotte Tilbury Que es un colorete Que es un colorete Otro colorete Y un bronceador Lo probaremos Todos Son de estos Que vienen Tipo esponjita Y estos Cuestan 5 euros No está mal Ahora se han aficionado Todo el mundo A sacar Este tipo Así de envase Con esponjita Que yo no soy Muy fan Pero bueno Es lo que hay Hay que seguir Las modas O no Y ya por último Pues se compró Una tote bag Esta de aquí Del Rey León Súper chula Muy muy chula Porque claro En algún sitio Tenía que meter Todo esto Que había comprado Pues mira Esta tote bag Del Rey León Que es muy guay Y además es súper amplia Es muy grande Y bueno esto Si no Pues tú le metes aquí Una cremallerita Y ya está Aunque a mí me gustan así Porque estas suelen ser Para llevar a comprar Para ir a la playa A la piscina Entonces tampoco hace falta Que tenga una cremallera Pero bueno Que está muy chula Supongo que le haya quitado El precio Sí Y no sé cuánto cuesta No creo que fuese mucho La verdad Tote bag Del Rey León Y con esto último Ya os he enseñado Todo este mini haul De primar Ay como me gusta a mí un primar Lo que yo disfruto En un primar Y que no pueda ir de momento Pero bueno No pasa nada Iré Iré Y me vengaré Ahora Es tu turno Déjame aquí en comentarios Que te ha parecido este mini haul Si tú también eres fan De las cositas de Disney Da igual la edad que tengas Si es que siempre llevamos Un niño interior ¿No os parece? Pues déjamelo aquí Que yo también Lo quiero saber Ah por cierto Pronto probaremos todo este maquillaje Estad atentos Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has pedido aprender algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mí me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Venga Suscríbete aquí En el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Mielcoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es Lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Pues mira No trafiere demasiado Es este lápiz de labios De Kiko De larga duración En el tono No lo veo Pero es así Este color